En su mirada yo vi Que le acompañaba la tristeza Opacaba su belleza Ayer la vi por ahí Tan triste como siempre Me lo acerqué y le dije a ser Buenas noches, mucho gusto Me doy cuenta que te sientes Hola, me presento Yo soy Alfie Y contigo quisiera pasar mis horas Y no pienses que me quiero aprovechar Que solo quiero estar contigo Porque te ves bonita Aunque mami yo no te puedo negar Que tú me pones mal Quiero besar esa boquita Y me dijo que la vida la ha tratado mal Que hace tiempo que no creen en el amor Que ya no creen en el amor Que hace tiempo Le acompaña el dolor No te rindas Yo le dije Mi amor equivocado Nadie me elige Dime a Cupido Quien lo entiende Siempre está jugando con la gente Siempre está jugando con la gente Siempre está jugando con la gente Quien lo entiende Dime a Cupido Quien lo entiende Siempre está jugando con la gente Si te quieres olvidar de todo ese dolor Tú me puedes llamar Tú me puedes llamar Solo apunta mi número Mami yo te debo olvidar Mami yo te debo olvidar Yo te debo olvidar Todo ese dolor Cuando te hago el amor Se acabó el sufrimiento Tú me llamas y quieres Que yo vuelva a tu casa Sabes que toda la noche Para hacerte lo lento Y me dijo que le gustaría mucho Aceptar mi ofrecimiento Pero que sufre de amor Y me dijo que la vida La he tratado ya muy mal Ya no creo en el amor Ya no creo en el amor Si tú quieres Yo te ayudo a olvidar Todo ese dolor Que no toque por dentro Si la vida te ha tratado mal No tienes que llorar Todos pasamos por el sol What's up? I'm the money man Yeah Nos de control en la casa Oh, como eh Oh, ya me pegué Jeje